bueno como estaban bienvenidos a mi demás en mi canal nuevamente con punk móvil en un capítulo más de un móvil tips capítulo 30 chicos llegamos al capítulo 30 así que voy a estar haciendo un especial por estos 30 capítulos así que ahora más que nunca chicos se tienen que suscribir y activar la campanita para que les salga al toque para que les salga y pum el vídeo del canal chicos y hoy tenemos un capítulo bastante interesante la verdad que muchísimos suscriptores me están mandando tips por privado en las redes sociales que todas las redes sociales están en la descripción chicos y la verdad se agradece porque mantienen viva esta serie chicos la verdad de corazón muchísimas gracias y también mucha gente me está mandando un mensaje privado diciendo lu que vas a dejar puc lu porque no estás haciendo puc chicos el puc es mi contenido principal en el canal puc un móvil puc list de todo lo relacionado a puc chicos ahora empecé a meter apex legend que está bueno combinarlo para darle un poquito de variedad al canal así que chico por favor apoyen los vídeos de apex legend así lo puedo combinar con puc y la verdad se hace un canal más dinámico chicos así que por favor vayan y dejen un lindo like en los vídeos de apex legend y ahora sí les voy a dejar con este capítulo increíble de fútbol y tips que ya se viene con todo chicos obviamente no se olviden de comentar y dejar su idea para participar de todos los sorteos que hago diarios chicos de estos capítulos y si un solo tip de este capítulo no lo conocían tienen que romper esa manito dejar un lindo like chicos siempre pasamos los dos mil like pero qué les parece si en este capítulo llegamos a los tres mil así que bueno arrancamos con este capítulo 30 de punto de tips vamos una vez arrancamos con el primer tip bastante divertido que podemos hacer que el personaje baile arriba de un vehículo una vez que ingresamos en este caso yo elegí la moto y es muy simple lo que tenemos que hacer es apretar a la vez que bailamos la inclinación o sea una vez que tenemos el selector de animaciones apretamos el baile que queramos elegir pero a la vez inclinamos el personaje seleccionamos la tecla que vemos de inclinación del personaje tanto para la derecha para la izquierda ustedes eligen puede ser que al principio le salga un cartelito que no que no se puede bueno un poquito el personaje y lo vuelven a intentar así que vamos a hacerlo ahora mismo elegir el baile este que tenemos ahí el 4 en este caso porque estoy probando desde el emulador así que vamos a hacerlo ahí vamos a apretar y el personaje baila y como ven queda bailando arriba de la moto si podemos acelerar haciendo esto obviamente vamos a intentarlo de nuevo ahí por ejemplo no me salió el error si vamos a elegir el baile 3 en este caso si vamos a elegir el baile 3 a la vez aprieto el de inclinar y ahí si ingresó al vehículo bueno ahí no funcionó lo intentamos de nuevo ahí ahora sí chicos intentamos de nuevo tampoco entonces movemos el personaje como les dije de nuevo nuevamente y ahí va el personaje y empezamos a acelerar con el personaje bailando arriba la verdad es algo nada más para para divertirse o sea no sirve absolutamente para nada pero bastante interesante como el personaje se queda bailando arriba de la moto esto lo podemos hacer con cualquier vehículo si en este caso probé la moto pueden hacerlo con sus amigos en cualquier vehículo así vamos por el segundo tip en este segundo tip quiero recordarles que hay zonas en los diferentes mapas que tenemos de pug móvil las cuales podemos cruzar rápidamente con el vehículo sin que se estanque en el agua y por ejemplo es el caso de rossock en el angel si que si tomamos una buena velocidad con el dacia no necesariamente vamos a tener que pasar por el puente sino que tranquilamente vamos a pasar con el vehículo y éste no se detendrá en el medio del lago así que es un tip bastante importante por si en el puente hay gente ahí no están esperando y así evitamos que nos revienten el auto en este tercer tip muy importante en el caso que quedamos solo en el squad queremos defender nuestro rango tenemos un vehículo y cerró por estas zonas las cuales tenemos agua si lo que vamos a hacer es tirar el auto en el agua si vamos a tirarlo de esta manera porque acá tengo uno acá abajo pero ustedes sabrán que normalmente el personaje si ustedes tienen muchísimas curas dentro del inventario aguanta muchísimo más de lo normal y como ven ahora mismo no me estoy muriendo si porque tarda muchísimo en primero consumir lo que son los pulmones estoy hablando y el tiempo sigue obviamente ahora va bajar mi vida pero lo que vamos a hacer primeramente en meternos algunas latitas y en lo principal si estamos en el vehículo si no vamos a poner unas buenas latas y como ven mi personaje no se está muriendo dentro de todo aguanta muchísimo y como voy en el inventario tengo 5 botiquines tengo 15 ventas tengo 3 bebidas el personaje aún no se muere si nos atarda muchísimo que en quesagüe en el caso que ustedes también no tienen mucha cura y quieren ahorrarlo un poco y quieren seguir holdeando zona de esta manera lo que pueden hacer es salir afuera dos segundos sin quedarse ahí dos segunditos rapido en los pulmones se llenan volvemos rápidamente abajo total son dos segundos y podemos ir jodiendo zona podemos curarnos y ponernos un botiquín que el personaje tranquilamente no se va a morir y ustedes vean todo el tiempo que pasó y yo estoy hablando y todavía tengo muchísimas curas así que si están en problemas y tienen unas cuantas curas y tienen un vehículo no duden en hacer esto chicos porque van a salvar de muchísimas situaciones y también recuerden que pueden salir rapidito afuera porque los pulmones cargan rapidito así que no van a tener problemas de eso muy importante tip para tener en cuenta en este cuarto tip quiero que siempre tengan en cuenta que con cualquier vehículo podemos subir a las puertas de las casas de un piso y es el caso por ejemplo que tengo el da se ha puesto acá sí y podemos subir a la puerta sigue esto lo que nos da es una zona la cual el enemigo no puede estar ahí atento que vamos a estar arriba de un techo si por ejemplo nos subimos acá y de acá saltamos y subimos a este techito que la verdad podemos holdear posición acá este no es el mejor lugar porque como ven está lleno de montañas pero lo tomé por ejemplo porque en todo el mapa estas casas de un piso se repiten muchísimo y en los casos que veamos enemigos cerca estamos medio complicados podemos ponemos el vehículo subimos a la puerta subimos al techo de la casa y nunca van a pensar que estamos acá arriba es más puede ser que vean el auto y se acerquen a arrullar o estén ahí atentos pero nunca van a imaginar que estamos arriba de las casas así que siempre tengan en cuenta que con el vehículo podemos subir a todas las puertas de las casas y tranquilamente holdear y tomar una buena posición como es esta que no es el caso pero la verdad que sirve muchísimo bueno llegamos al quinto tip envidado por un suscriptor fabri mal donado nos mostró un lugar ahí para poder subir en el caso que venga algún enemigo o nos estén por rullar estamos en este grupo de este grupo de casas que la cual siempre la toman o siempre vienen enemigos siempre vienen vehículos a buscar posición porque el círculo siempre cierra por acá estamos abajo de ya naya al lado de mansión y bueno en el caso que estemos complicados arriba de esta casa lo que podemos hacer y no queremos bajar es subir este paredón ir corriendo saltar a este techito y de acá nos quedamos acá mismo si en un lugar bastante seguro capaz el enemigo lo que va a hacer es rullar subir a la casa cuando lo vemos que esté arriba ahí lo reventamos tranquilamente lo mismo si queremos tener un poquito más de visión rápidamente cuando el enemigo baja del auto lo hacemos nuevamente y de acá arriba podemos ver dónde está y lo podemos montar así que muchas gracias fabri por este tip muy importante tener en cuenta en este grupo de casas así que vamos por ese sexto bueno llegamos al sexto de un tip importantísimo tener en cuenta para utilizarlo para escapar o también para subir al techo de estas casas pero más interesantes para escapar chicos en el caso que nos vengan a rullar o en el caso que tengamos que salir rápidamente ustedes saben que en estas casas amarillas tienen unas ventanas con maderas que tienen algunos agujeros como están viendo ahí y a veces si tenemos que escondear posición en una casa puede ser que nos venga un equipo bien agresivo bien rullero ahí que nos quiera matar a toda costa van a frenar acá ustedes capaz no van a querer enfrentarse porque ven que son dos y ven que son tres o lo que sea lo que pueden hacer es siempre que vengan a estas casas chicos poner el auto en la ventana de agujeros como ven ahí porque ustedes con la ventana agujeros pueden subirse pueden traspasar esas maderas e irse tranquilamente antes que esos enemigos los deletien simplemente lo que hacemos poner el auto en la ventana con agujeros ahí la ventana rota la dejamos ahí y listo chicos cada vez que vengamos a estas casas amarillas es lo que vamos a hacer poner el auto ahí por las dudas y como les decía también obviamente lo pueden utilizar para poder subirse a los techos tranquilamente como ven ahí acá tenemos un lugar bastante interesante también porque tenemos este techito casi ahí ahí estamos tenemos ahí está bastante interesante ese lugarcito así que tenemos dos tips en uno pero más importante obviamente que es el del auto y poder traspasar esa ventana con agujeros y tener una chance una posibilidad de irnos si no queremos entrar en combate y ahora si vamos por ese séptimo tipo bueno llegamos al tip número 7 y siempre nos hacemos la pregunta cuando el círculo cierra en la base militar y tenemos que cruzar un puente es si habrá algún team si habrá alguna persona que nos está haciendo peaje en el puente para esperar que pasemos y nos deletien automáticamente pero tenemos una manera muy fácil de evitar esto si tenemos una moto creo que con el dacia también se puede hacer es simple vamos a subirnos a la moto vamos a venir el moto en sí ok vamos aceleramos un poquito más rápido que no llegamos si no y acá saltamos perfecto let's go evitamos el peaje obviamente vamos a seguir andando si no nos vamos a quedar acá donde estoy yo porque obviamente de ahí arriba nos mandan a disparar pero bueno tiene que tener en cuenta que puede saltar con un buggy con un dacia y que no sé si una moto de tres hay que ver cómo dobla y pero yo creo que se puede porque pasa por la baranda y bueno sería una manera de poder evitar un peaje de que nos disparen obviamente los chabones van a caer pero qué ha hecho qué ha hecho así como los chicos este sería el séptimo tip vamos por el octavo bueno llegamos al tip número 8 nuevamente no porque como saben en el capítulo anterior si quieren ir a verlo revelé muchísimos lugares acá para meterse en novo y seguramente este suscriptor lo miró y encontró este lugar que está buenísimo brian arruba 26 me mandó un mensaje privado por instagram y descubrió este lugar que la verdad no lo había visto es verdad no lo había visto ustedes saben que en las grúas podemos caer en la parte esa metálica que vemos ahí abajo si por estos agujeros pero se puede meter en este compartimiento rojo bastante interesante bastante escondido y vamos a hacerlo ahora mismo que simplemente lo tenemos que agachar y una vez agachado vamos a ir hacia la derecha así que el personaje como que se va a caer ahí y nos metemos a este cuartito que como ven chicos tiene dos paredes y está bastante cerrado de acá podemos ver absolutamente todo novo si de lo que es este lado de acá también pero bueno a diferencia del fierro que tenemos abajo sí que no tenemos cobertura acá nos podemos poner acá tranquilamente en un cierre de zona quiero decirles que este lugar está muy opé chicos está muy roto porque como ven la única manera la cual nos vean acá arriba es subiendo la grúa chicos y una vez que suban los deleteamos rapidito aparte de acá tenemos cobertura como para disparar y escondernos de este lado también la verdad está buenísimo este lugar muchísimas gracias al suscriptor por mandar este lugar porque está buenísimo y ahora sí chicos vamos por el tip número 9 bueno en este tip número 9 estamos en esta parte del mapa si la cual en su momento también enseñó una manera de poder subirnos a estos contenedores y al árbol y un suscriptor me mandó por privado un lugar bastante interesante para subir gitman fuentes nos envió este lugar que podemos subir ahí arriba si un lugar bastante escondidito ahí para acechar el enemigo simplemente tenemos que subir a este muro vamos a subir por ahí perfecto de acá vamos a saltar acá seguimos por el murito tranquilos sin problema de acá vamos a saltar acá de acá vamos a ir para este lado al techito que también acá está bastante interesante el techito este que tenemos pero el lugar al cual quiero ir es este lugar que tenemos acá entonces de acá lo que podemos hacer es saltar fácilmente y como ven estamos acá en la parte de abajo de este tanque si un lugar ahí que obviamente el enemigo que cae en esta ciudad no va a mirar para este lado estamos tranquilos no nos van a ver igual es un buen lugar que capaz llegan distraídos se ponen a lutear y los matamos tranquilamente de acá de la torre obviamente una vez que disparen salten porque ya van a saber dónde están pero si están jugando en solitario pueden matar tranquilamente tenemos un lugar bastante interesante nuevo para subir vamos a intentar subirnos también a otra casita que tenemos por allá pero creo que no va a llegar el personaje estaba mirando y calculando y creo que no nos va a llegar acá simplemente podemos subir con un vehículo pero bueno con el lugarcito este basta tenemos un nuevo lugar para subir como ven no está muy a la vista que digamos ahí tiraditos no nos ve nadie que cae cae un enemigo acá y no nos ve miren aparte está el árbol de fondo quiere decir que es como que camufla un poco así que muchísimas gracias a gitman fuentes por enviarnos este este nuevo tip chicos muchísimas gracias a todos los suscriptores que me envían tips por privado y ahora sí vamos al tip número 10 bueno llegamos al tip número 10 también enviado por un suscriptor gonzamartín que nos explica que en el modo arcadesi lo que sería la partida rápida podemos lutear fuera de la zona sin que ésta nos afecte porque los primeros segundos en la zona no 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 nos va a quitar vida chicos entonces esto nos puede dar una ventaja porque caemos fuera de la zona ya salimos armados y no tenemos que andar dependiendo a ver si cayó algún enemigo cerca por ahí en alguna casa y vamos a chequearlo ahora tenemos dos casitas acá rápidas para lutear vamos a ir por afuera de la zona y como ven no me está quitando vida absolutamente y tenemos una ventaja de poder lutear dos casas las cuales están fuera de la zona y las cuales no va a haber enemigos así que vamos a lutear rapidito yo creo que son unos 10 segundos más o menos en este caso no encontré nada pero siempre alguna casa de dos pisos queda afuera la podemos lutear rápido y como ven ahora ya tengo un chaleco aunque sea si está pura pistola puede ser la partida si y ahí vamos directamente ya para la zona porque me empezó a quitar de a poquito pero como les digo esto es una ventaja tenemos unos segundos extra para lutear tranquilos sin que haya enemigos cerca porque ninguno se va a tirar ahí fuera de la zona y esto es un bug creo que está hace bastante tiempo que la zona al principio no quite nada que tengamos esos segundos extra para lutear pero es algo que hay que tener en cuenta para los que les gusta jugar estas partidas rápidas de arcade que si hubiera alguna casa importante cuando ven en el mapa mientras van en el avión y dicen bueno voy a caer en esta casa ya que está ahí nomás de la zona luteo rápido y me meto para matar la verdad que es bastante una ventaja bastante interesante así que bueno locuras hasta acá llegó este capítulo de pug móvil y tips muchísimas gracias a todos los suscriptores que me mandan tips diariamente por las redes sociales recuerden que mis redes sociales están en la descripción obviamente no pude meter todos en este capítulo pero en el próximo voy a seguir metiendo algunos que tengo ahí pendientes y obviamente se encuentran algo dentro de pug móvil me lo mandan yo lo analizo veo si está en algún capítulo o si está para hacerlo y lo subo al próximo capítulo así que bueno locuras obviamente no me olvidar de anunciar los dos ganadores así que vamos directamente a la página del sorteo este blanco me está matando vamos a cargar los comentarios rapidito son 1030 comentarios del capítulo anterior recuerden que los ganadores son dos chicos en un prop pack de billetes y ahí están pum pam pin cargándose ya casi termina y anunciamos el primer ganador el primer ganador chicos es leandro rojas que dice la gorda es la pega papa que no quiere que se vaya la gordita de la intro muchas gracias leandro por favor mandame tu id por privado por cualquiera de las tres redes sociales que está en la descripción para reclamar tu premio y vamos a ver el segundo ganador que también dice que se quede la gordita ariel leal por favor también mandame tu id por privado que no me lo dejaron así puedo mandarle los premios así que ahora sí terminamos locuras que les parece si nos vemos en el próximo vídeo vamos